Último tramo de este Mirador Social de hoy lunes... ...y ya saben, cita con los mercados... ...Virgen del Rosario, Mercado Central, Rincón Gastronómico... ...a cualquiera de estos tres puntos... ...se acerca nuestra compañera Laura Jurado... ...para que nos deleitemos con todo lo que se ofrece allí... ...ya sean puestos del mercado... ...como en el caso del Rincón Gastronómico... ...algunas de las propuestas que hay tan interesantes... ...así que nada, les vamos a dejar con Laura Jurado... ...en esta sección dedicada a los mercados... ...nosotros nos despedimos hasta mañana... ...9 y media El Mirador con Miguel Velasco... ...11 y media Servidor y Anabel que estará ya con nosotros... ...con El Mirador Social, les dejamos con Rincón Gastronómico... ...y sobre todo que sigan disfrutando... ...con toda la programación de Onda Cádiz Televisión... ...hasta mañana. Pollo Almajareta, esa es la especialidad del Rincón del Pollo... ...el puesto número 50 del Rincón Gastronómico... ...del Mercado Central... ...un puesto rejentado por Salvador Blas... ...Salvador, ¿cuántos años aquí ya en el Rincón? ...bueno, abrimos, abrimos cuando inauguraron esto... ...con una carnicería que era el madrileño... ...y decidimos poner esto de pollo... ...que lo elaboramos nosotros, lo de hueso yo... ...y desde hace cuatro años, cuatro veranos estamos aquí. El Rincón del Pollo, un negocio peculiar y único aquí en el Mercado Central... ...con un producto estrella, ¿no? ...el pollo Almajareta, explícame un poquito cuál es la receta... ...cuál es el secreto del éxito. Bueno, como es un secreto no se puede explicar... ...pero es un pollito troceado... ...son trocitos de pollo... ...lleva una serie de especias, ¿vale? ...y al macerarlo según esté hecho... ...sabes, da un sabor espectacular... ...la gente bien encantada... ...y la gente cada día más y más tenemos. Un pollo que sale por raciones, ¿no? La ración es a cuatro euros. La ración es un platito bastante bueno para compartir... ...está bastante bien... ...y sale a cuatro euros... ...tiene también para podérselo llevar... ...incluso hay mucha gente que se lo lleva... ...en grandes cantidades para hacer celebraciones... ...o cualquier cosa de eso. Aquí vemos que el pollo realmente tiene su casa aquí... ...en su negocio, Salvador... ...porque hay diferentes maneras de prepararlo, ¿no? ...para el gusto del consumidor... ...y viajando por todo el mundo, por lo que... ...exacto, por todos los sitios... ...y por todas las ciudades de España, ¿sabes? También, tenemos gran variedad de pollo, ¿sabes? Vamos a empezar por allí... ...a ver, ¿qué tenemos en las quinetas? Tenemos creo que pollito al curry, ¿no? Exacto, eso es pollo al curry... ...que siempre lleva su guarnición... ...todos los platos llevan su guarnición... ...luego tenemos aquí, un pelín más adelante... ...tenemos los tarjarines con pollo... ...tenemos aquí también sangre en tomate... ...esa está hecho estilo como lo haría mi abuela... ...es un plato muy de Cádiz, ¿eh? ...la sangre en tomate, algo que casi se ha perdido muchos fogones... ...exacto... ...aquí lo pueden encontrar, en el río del pollo... ...aquí lo pueden encontrar... ...vamos variando, siempre vamos variando... ...entonces nadie se va a aburrir... ...porque tenemos muchos productos... ...aquí tenemos también las albóndigas en tomate... ...de pollo, ¿no? ...de pollo, todo lo que hay es de pollo aquí... ...allí que tenemos por ejemplo... ...eso es pollito con pimiento... ...supongo que te da un sabor agridulce, ¿no? ...sí, tiene, eso está elaborado con soja... ...estilo chino gaditano... ...porque lo hace... ...tilo gaditano, una mezcla de cultura... ...exacto, un poquito... ...no tiene nada que ver con el del chino... ...pero está también muy bueno... ...personalmente a mí con el majareta... ...es uno de los que más me gusta... ...también tendrías allí la ensaladilla de pollo... ...que es imitación a la de pulpo... ...ensaladilla de pollo... ...que curioso, ¿eh? ...eso es un poco invención también de Pilar... ...que es la que lo hace... ...y lleva trocitos de pollo entre medias de la patata... ...pollito al horno por encima... ...pimentón de la vera y aceitito de oliva... ...¿qué precio tiene la ración de esa ensaladilla de pollo? ...cualquiera de todos los que ve aquí abajo... ...tiene un precio de 3 euros... ...3 euros la ración... ...exacto, un platito y además bastante bueno... ...sabemos que tiene también pollo... ...que chuki, que en chuki... ...explíqueme Salvador, ¿qué es eso? ...eso es pollo estilo Kentucky... ...que se suele denominar así... ...es pollo elaborado con crujiente... ...tenemos dos variedades en este caso... ...tenemos la de adelante que serían... ...los filetes de pechuga... ...y luego la de atrás que sería estilo lagrimitas... ...pero a la barbacoa, tiene sabor a barbacoa... ...eso va por raciones igual... ...sabes, tiene diferentes precios... ...que estarían en las fotos que tenemos detrás... ...sabes, allí estaría el precio... ...pues son dos unidades de filetes... ...saldría 3,50 con sus patatitas... ...también hay pasta... ...la pasta sobre todo... ...la tenemos que tener en el bolsillo... ...y aquí, esa pastita... ...es pasta con salsichas de pollo... ...y se hace con queso por encima... ...y va al horno, al horno... ...y claro, no puede faltar tampoco el sándwich de pollo... ...si vamos a la playa... ...exacto, el sándwich de pollo... ...como lo elabora... ...Pilar en este caso, está... ...sabes, siempre sin su huevo y sin esto... ...porque hay que elaborarlo, hay que hacerlo en el momento... ...sabes... ...tenemos siempre una muestra de dos o tres... ...para que... ...no tarde mucho en salir... ...pero... ...ahí los tienes... ...vuelan... ...y otra cosa que es especial de esta casa... ...del Rincón del Pollo... ...es que, miren, miren... ...vengan conmigo y con Salvador... ...porque miren qué maravilla... ...es el arroz con pollo... ...ese es el arrocito con pollo... ...¿Eso sale todos los días, Salvador? ...no, lo solemos hacer los fines de semana... ...pero hacemos un bol que es más grande que ese... ...tres veces, ¿sabes? ...es algo especial de la casa, digamos... ...algo especial también... ...sabes, cada vez que sale... ...tarda nada y menos en llevárselo a la gente... ...hoy está un poco de prueba al estar en verano... ...¿sabes? ...y está un poquito de prueba para que la gente... ...porque nos lo piden muchas veces... ...nos lo van pidiendo siempre... ...y bueno... ...luego también tienes... ...toda la variedad en las fotos... ...para no tener sus muestras... ...tenemos los pinchitos de pollo... ...las lagrimitas de toda la vida... ...los filetitos de pollo... ...exacto... ...delicias de pollo... ...flamenquín... ...flamenquín... ...y claro, y los nagues... ...exacto... ...los nagues tienen que estar también... ...los nagues... ...que son más frituras, ¿no?... ...digamos que esto... ...que tienes en el mostrano... ...es de guiso... ...es más de elaboración... ...y esto digamos que es más fritura directamente... ...muy... ...salvador, cuéntame... ...cuál es la estrella de tu repertorio... ...si yo vengo por primera vez... ...al rincón del pollo... ...¿qué tengo que probar con toda seguridad?... ...bueno, por lo primero que... ...que... ...vas a ver... ...que le vamos a atender... ...a cualquier persona... ...siempre igual... ...o sea... ...ya sean amigos... ...sean familias... ...sea como sea... ...siempre igual... ...lo primero que yo le voy a dar es... ...antes de nada... ...el pollo almajareta... ...para que lo pruebe... ...ya que es fácil de probar... ...y de comer... ...en el momento que ya lo haya probado... ...le explicaré todo lo que he ido explicando... ...y yo... ...si yo tengo que opinar... ...para mí... ...uno de los platos que más me gusta... ...es el pollo con pimiento... ...los tallarines con pollo... ...y el arrocito... ...esos son los platos que más me gustan a mí... ...un menú salvador... ...por lo que me ha contado antes de los precios... ...más o menos... ...que nos saldría unos 10 euros prácticamente... ...bueno por 10 euros se puede usted... ...vamos... ...porque valen 3 euros la ración... ...todos esos platos que me ha contado... ...son 3 platos por menos de 10 euros... ...exacto... ...son platos bastante buenos... ...y como has podido ver... ...hay mucha gente que se lo lleva para casa... ...o sea para comer en casa... ...se lo lleva en su tape... ...bien cerradito... ...y recién hecho... ...o sea que los productos de aquí... ...del ricos del pollo... ...podemos probar en casa... ...y también aquí en el rincón recientemente... ...exacto... ...salvador, para la gente que está deseando... ...ya probar las cositas del rincón del pollo... ...cuénteme los horarios... ...bueno pues tenemos ahora... ...eh... ...en verano... ...yo suelo venir hacia las 9 y media... ...o las 10 de la mañana... ...y estoy elaborando dentro... ...lo cual al estar elaborando... ...están saliendo platos siempre... ...en el momento que alguien se acerca... ...se le puede atender perfectamente... ...sería... ...de 10 de la mañana más o menos... ...hasta las 4 de la tarde... ...y luego volveríamos a las 8 y media... ...y estaríamos hasta las 12... ...o la 1... ...según si es sábado... ...si es sábado o es entre semana... ...y aquí puede venir... ...las veces que quiera... ...y aprobar lo que quiera... ...además que... ...son fieles la gente... ...son fieles... ...¿qué días has abierto Salvador? ...estamos de martes a sábado... ...ahora mismo... ...en verano eh... ...en horario de verano... ...de martes a sábado... ...bueno Salvador para terminar... ...¿qué les diría a la gente... ...que no está viendo en casa... ...para que vengan al Rincón del Pollo... ...bueno pues... ...lo primero es que... ...va a estar en un sitio muy agradable... ...sabes... ...ya sea el Rincón del Pollo... ...como en el... ...Rincón Gastronómico... ...va a poder probar de mucha variedad... ...en este caso yo solamente le voy a ofrecer... ...el Pollo... ...pero vamos... ...que le puedo asegurar... ...que va a probar de cualquier compañero... ...y tanto mío... ...y no va a querer... ...se de aquí, vamos... ...pues ya saben... ...si quieren volverse en Majareta con el Pollo... ...tienen que venir... ...al puesto número 50... ...del Rincón Gastronómico... ...del Mercado Central... ...el negocio de Salvador Blázquez... ...el Rincón del Pollo...